Productores regionales, dije también. Estamos haciendo la pregustación del carro. Ah, sí, oye. Mira qué lindos esos vestidos. Sí, tenemos ahí piezas de... Las pinoleas. Las pinoleas. La pinoleas. La pinoleas. ¿Cómo le va a pedir? No, no, no. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Ya podemos empezarlo? Sí, 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 sí. Pasé su cumpleaños. El año inaugura. Andele gobernador. ¿Queremos saludos? Salud. Salud. A ver, Alejandra, saludos. A ver, para jóvenes de la presta. Echense una. A ver, dice la pinolea. Andele. 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 En busca. En busca. Sí. Traigan su pastel. Al cabo es poquito. Tengo tres horas cargando con el pastel para el señor gobernador y no me lo traen. ¿Te traíste o no? Gracias. A ver. No, Cayo. ¿No quieren? Gracias. Mátenle. ¿Ahorita es cuando? ¿Cuándo? 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 A ver. Por aquí no podemos. Ustedes usen. Se vale a unos tapuchillitos. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?